De la Sierra Morena De la Sierra Morena Cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Música Ese lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo besa nadie Cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo besa nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Cielito lindo que a mí me toca Cielito lindo que a mí me toca Cielito lindo que a mí me toca